El programa Cali Warma se encuentra en el ojo de la tormenta tras una impactante denuncia. Noemí Alvarado, ex empleada de confianza de Frigo Inca, reveló que esta empresa habría distribuido carne de caballo como si fuera de res en las conservas Don Simón, entregadas a miles de niños a través de Cali Warma. Según Alvarado, la carne en mal estado incluso habría causado intoxicaciones en un colegio de Puno. Pero eso no es todo. Asegura que se pagaban sobornos a funcionarios de Cali Warma y la digesa para encubrir estas irregularidades. Esta mujer carga desde hace un tiempo, pulpas, miedos y un terrible secreto que hoy está dispuesta a confesar. Yo quiero hacer llamado a la Fiscalía de Crimen Organizado, que me acepten como colaboradora eficaz, porque tengo muchas pruebas. La carne supuestamente era de res, pero no era de res. La carne era carne de caballo. Desde el 2021 hasta la fecha, ¿los escolares han estado consumiendo carne y caballo? Así es. Desde el 2021 hasta la fecha, ¿los escolares han estado consumiendo carne y caballo? Así es. Noemí trabajó en La Sombra desde 2018, siendo testigo de cómo operaba Frigo Inca bajo el liderazgo de Nilo Burga. Su confesión sacude al país, pues señala que altos funcionarios, incluso en gestiones pasadas del MIDIS, estarían implicados. Pese a los riesgos, Alvarado busca exponer esta red de corrupción y proteger a los niños que consumen estos productos. La denuncia, que pone en jaque a un programa clave, ha generado indignación y demanda respuestas urgentes del gobierno. Ella es Noemí Alvarado Llanos, la dueña del celular cuyo contenido reveló hace unas semanas cómo se pagaban las coimas a trabajadores de Caliguarma para que oculten el mal estado en el que se encontraría la carne, el pollo y demás productos cárnicos de las conservas Don Simón, de la empresa Frigo Inca, propiedad de Nilo Burga, producto que distribuye Caliguarma y que habría provocado la intoxicación de niños del colegio Gamaliel Churata en Cabana 1. Philip Butters, en su programa, con Butters, no dejó pasar el escándalo que involucra al programa Caliguarma y la distribución de conservas de carne de caballo etiquetadas como res. Según Butters, este escándalo tiene años arrastrándose y pone bajo la lupa a figuras del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, MIDIS, como el actual ministro Julio de Martini y a la presidenta Dina Boluarte, quien dirigió este ministerio en el pasado. ¿Cómo algo tan grave pudo ocurrir bajo tantas administraciones? El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social que lleva, creo, a una persona responsable como Julio de Martini, que es un tipo de bajo perfil, más bien callado. Tiene un problema real, ¿no? El problema es que lo están tratando de censurar al señor de diversas bancadas por el famoso tema de las conservas de frío Inca que habrían suministrado desde el 2021, conservas con carne de caballo etiquetadas fraudulentamente como carne de res a centros educativos que participan en el programa. Precisamente en este caso, le atañe también a la presidenta, porque ella ha sido en su momento Ministra de Desarrollo e Inclusión Social. 2021, hasta la fecha, ¿los escolares han estado consumiendo carne y caballo? Así es. Butters señala que esta es una oportunidad perdida para que las autoridades, especialmente Boluarte, expliquen cómo funcionaban los controles de calidad en su gestión. ¿Acaso los ministros deberían abrir las latas para revisar su contenido? La falta de supervisión y los errores de las empresas proveedoras están en el centro del problema, y la magnitud del daño afecta directamente a niños, algo que él califica como un atentado contra la salud pública. Entonces, por dar un ejemplo, esta sería una fabulosa oportunidad para aquella con el expertise que tiene, saldría con su ministro a explicar, ¿no es cierto? Si realmente el ministro tiene cómo saber cuál es el contenido de las conservas que compran en su pliego. Porque claro, es escandaloso, es obviamente actitud a que tu hijito le den conserve el caballo. Pero en este caso, si fuera un gobierno articulado y serio, saldría él y ella a explicar cuál es la responsabilidad, quién es el que tiene que responder por esto. El periodista no solo pone el dedo en la llaga, también exige acciones contundentes. Habla de identificar responsables dentro de la cadena de mando y sancionarlos penalmente, desde los funcionarios que supervisaron la compra hasta las empresas que suministraron productos en mal estado. La salud de los menores no puede ser moneda de cambio en procesos de contratación negligentes, argumenta con firmeza. Eso es penal y para mí necesariamente los responsables, en este caso los dueños de esas conservas, meterlos presos, porque eso no puede quedar así. Por eso quiero, doctor, veo la parte penal, ¿no es cierto? Como bien dice Martín, si están dando carne a caballo o conserva cuando las han abierto abiertamente, pues este, llena de hongos y tal. ¿Cuál es el delito ahí? En el caso del funcionario que omite su función al chequear bien la merca, por hablar en términos criollos, ¿no es cierto? La gente que lo suministra, la empresa que lo ha dado, porque la empresa probablemente tiene una fecha de caducidad de vencimiento, ¿dónde se configuraría ahí el delito? El delito de 21 hasta la fecha, ¿los escolares han estado consumiendo carne y caballo? Así es. Además, Butters cuestiona si hubo omisión de funciones en los procesos de supervisión contractual. ¿Cómo es posible que se hayan aprobado productos tan deficientes? Esto abre la puerta a investigaciones por delitos contra la salud pública, tanto para las empresas como para los funcionarios involucrados. Según él, esto no puede quedar solo en palabras, se necesitan procuradores y contraloría activa para llegar al fondo del asunto. Ante los problemas graves y serios, uno tiene que salir a dar la cara, ¿correcto? Cuando más responsabilidad tienes, más fuerte tiene que ser tu predicamento y tu argumentación. Acá la señora pierde la oportunidad de salir a dar la cara en esto, que es su especialidad, ¿no es cierto? Yo entiendo que Julio de Martínez es una persona seria, ¿no es cierto? No creo que él esté metido en un chanchullo porque él no era ministro en esa época, ni él compra las cosas. Por último, Butters critica el silencio de las autoridades. En su opinión, ante un problema tan grave, la respuesta debería ser clara, pública y contundente. Señala que la presidenta Boluarte, con su experiencia en el sector, tenía la oportunidad de liderar la aclaración del caso, pero su inacción debilita la confianza en su gestión. Este tema, para Butters, refleja el desorden y la falta de seriedad en el manejo de políticas públicas esenciales como la alimentación escolar. El ministro, pero claro, acá siempre hay una responsabilidad. Que caiga el ministro, que caiga el ministro, él no compra las cosas. La cariobama es un problema tan grande y dice a nivel nacional y se compran tantos productos, ¿no? Como el arroz, la leche, todo, o sea, tiene que haber responsables, ¿no? Claro. Una investigación y agarrarse. Agarra la cadena de mando, detecta quién es responsable. Y agarrar los responsables y denunciados penalmente porque se está atentando contra la salud pública. Y además, él mismo podría poner un procurador, entiendo, del procurador del estado para saber lo que ha pasado. Pasado a denunciar, ¿no? El 21 hasta la fecha, ¿los escolares han estado consumiendo carne y caballo? Así es. ¿Qué te pareció la noticia? Philip Butters explota y denuncia carne de caballo en Cali WARMA. Danos tu opinión y comentarios y recuerda seguirnos para que no te pierdas ninguna noticia. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!